¡Hola! Somos la Pandilla de la Selva. Si tienes problemas, jala la palanca, nos dará una señal y llegaremos en segundos. La Pandilla de la Selva al rescate. 20.000 burbujas de viaje submarino. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Un conejo! ¡Bien hecho, Patricia! ¡Tu turno! Un cangrejo. ¡Es un cangrejo! ¡Mi turno! ¡Gallina! ¡Miguel, correcto! ¡Miguel sigue! ¡Muy fácil! ¡Lo tengo! ¡Muy fácil! ¡Así es! ¡Es tu turno, Gilbert! ¡Gilbert, vamos! ¡No seas tímido! ¡No te escondas! ¡No te escondo, Patricia! ¡Estoy haciéndolo! ¡Estoy haciéndolo! ¡El deber llama, amigos! ¡Tu roca es muy convincente! ¡No era una roca! ¡Era una tortuga! ¡Ah! ¡La Pandilla de la Selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Gran guerrero tigre! ¡Mi tío Ernest! ¡Está en el fondo del mar! ¿Qué? ¿Puedes explicarlo? Pues él necesitaba una cosa para hacer una cosa diferente de otra cosa. Así que se puso un frasco en la cabeza y secó algunas botellas en la espalda y luego se zambulló en el mar. Parece que es un aparato que le permite bucear. ¿Dónde se zambulló? En la playa. Yo le seguí la corriente. Él dijo que iba al abismo Caracola y cuando no volvió, vine a buscarlos. ¿Y qué es esa cosa? Esto es para medir la cantidad de oxígeno que le queda. No es mucho. No hay tiempo que perder. Gilbert, reúne las provisiones. Vamos al abismo Caracola. ¡Gracias, Pandillo de la Selva! ¿Calabacines llenos de oxígeno? ¡Listos! ¿Lámparas de fósforo? ¡Listas! ¿Reloz de arena? ¡Listo! ¡Perfecto! Aquí es donde se zambulló el tío Ernest. El abismo Caracola está justo debajo. Te esperaremos aquí. ¡Buena suerte! ¡Buena misión, ratón gruñón y pequeño tigre! ¡Buena suerte, Junior! ¡Buena suerte, Gilbert! ¿Quién sabe qué les espera en aguas profundas? ¡Buena suerte! ¡A los seres de las profundidades no les gusta mucho la luz! ¡Junior! ¡No toques ese caparazón! Si te acercas mucho, serás atrapado. No hay nada que temer de las especies urbaninas si no las molestamos. La mayoría le teme a la luz. Sí, excepto las anguilas eléctricas. Pueden ser muy peligrosas. ¡Correcto! Solo no perdamos la calma. Tal vez no sean anguilas eléctricas. Bueno, sí lo son después de todo. Solo nos resta hacer algo muy sensato. ¡Corre! ¡Junior! ¡Vayamos entre las caracolas! ¡Las retrasarán! ¡Vanten! ¡Ventum! ¡Ventum! Por allá. Es nuestra única salida. ¿Un lobo? No. ¿Zorro? No. ¿Es normal que Junior y Gilbert aún no hayan regresado? No te preocupes. Junior no tiene problemas en el agua. ¡Vaya! Aquí las tranquilas no nos hallarán. Pero parece que tendremos que buscar otra salida, Junior. ¡Vamos! Pero apurémonos. A Arnes no le queda mucho oxígeno. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Un esteroctopus doflaine! No, claro. Lo siento. ¡Un pulpo gigante! ¡Ah! Lo despertamos de su siesta. ¡Está enojado! ¡Vámonos! ¡Me atrapó, Junior! ¡No quiere soltarme! ¡Probablemente no sea bueno que hagas eso, Junior! ¡No hay otra opción! ¡Corta el calabacín de oxígeno! ¡No te preocupes! ¡Aunque de un calabacín de oxígeno! ¡Debería alcanzar para volver a la superficie! ¡Bien! ¡Esta vez aseguro que estará enfadado! ¡Por ahora el pulpo está atrapado y las anguilas se fueron! ¡Vayamos al abismo, Caracola, Junior! ¡Ponlo en rodaballo! ¿Entendiste? Rodaballo. ¡Ah! Rodaballo también es un pez, ¿sabes? ¡Espérame, Junior! ¿Ah? ¿Oño? ¡No! ¿Un hongo? ¡No! ¿Una babosa? ¡No! ¡Una babosa con patas! ¡No! ¡Miguel, darles pista! ¡Ese es! ¡Parece que encontramos a Ernest, Junior! ¡Hola, amigos! ¡Cuánto me alegra verlos! Verán, mi pata está atrapada en esta caracola y no puedo sacarla. Además, tampoco me queda mucho oxígeno, así que estoy en un aprieto. ¡No hay forma de abrirla! ¡Oh, no! ¡No se encontró! ¡Junior, dile qué sentimos haberle despertado de su siesta! ¡Y también haberlo hecho volar con el calabacín de aire! ¡No importa! ¡No tienes que traducir, entiendo! ¡Está muy enfadado con nosotros! ¡No grites tan alto, Ernest! Malgastas el poco oxígeno que te queda. ¡Eso es difícil de hacer! ¡Nos tiene! ¡Estamos acabados! ¡No nos queda nada de oxígeno! ¡Oxígeno! ¡Sí, oxígeno! ¡Escucha, Ernest! ¡Contale respiración! ¡La única solución que tenemos es subir! ¡Hay que sacrificar nuestros calabacines! ¡Junior, ayúdame! ¡No adivinar! ¡Miquel, decirles! ¡Era un hipocócomo! ¡Mitad hipopótamo, mitad cocodrilo y otra mitad hipopótamo! ¡Ay, refresco, Olfín! ¡No! ¡Tú dejar libre al señor Pollo! ¡Doctor Pollo, amigo de Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Salvaron al tío Ernest! ¡Bien hecho, Gilbert! ¡También tu hijo! Así que, Ernest, ¿qué estabas haciendo en el mar? ¡Sí! Necesitaba las cuentas para mi invento, mi obra maestra. ¡Síganme a la aldea! ¡Les daré una demostración! ¡Es algo revolucionario! ¡Voy a explicarles! Tengo una idea para un juego de bolas. Para jugar, solo necesitan lanzar la bola grande cerca de la bolita roja. ¡Oh, genial! ¡Otro de sus inventos súper útiles! ¡No me digan que arriesgamos nuestras vidas por eso! ¡Deja de quejarte, Gilbert! ¡Es muy divertido! ¡Turno de Miguel! ¡Ups! Pecera para dos. ¡Miguel, Patricia, lancen piedras a su paso! ¡Al, Bob, lancen las torpedostras! ¡Puedes hacerlo, hijo! ¡Estás cerca! ¡Ah! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Tu entrenamiento bajo el agua terminó por hoy! ¡Lo hiciste excepcionalmente bien! ¡Bravo, pequeño tigre! ¡Eso es, Junior! ¡Bien hecho! ¡Ah, Joe! ¡Tienes razón! ¡La pandilla de la selva es exactamente lo que necesitamos para nuestra operación! ¡Ve por ellos! ¡Voy a desconectar esto y estará listo! ¡Ve, hijo! ¡Anda a descansar! ¡Ah! ¡Señor Maurice! ¡Pes feo en casa de agua de Junior! ¡Oye, pequeño! ¿Qué haces allí? ¡Oh, pobrecito! ¡Parece estar perdido! ¡Quizás necesite ayuda! ¡Es una piraña negra de la muerte! ¡Seguramente del pantano de la muerte! ¡Oye, tú, pequeño! ¿Estás solo? ¡No, bebé! ¿Quieres que te cuidemos? ¿Quieres jugar con Junior? ¡Qué buena oportunidad para tener un compañero! ¿Qué dices? Mi instinto de tigre me dice que se llevarán bien. ¡Pondremos el submarino de regreso a la cueva y estaremos de regreso para el almuerzo, amigos! ¡Nos vemos más tarde, pandilla! Bien, chicos, ¿listos para una carrera? ¡En sus marcas! ¡Partida! ¡Vamos, Junior! ¡Tú puedes! ¡Eh, Junior, ¿dónde estás? No está mal para un primer intento, pequeña piraña. Bien, Junior, qué bueno que tienes un compañero. Y parece que también le simpatizas. ¡Acepta su compañía! Parece sentirse solo. La comida está servida. ¡Acepta su compañía! Una raya aquí, una raya allá, ¡y listo! ¡Muy bien! ¡Ahora eres un verdadero tigre, hijo! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Oye, Joe, ¡por aquí! ¡Lo hiciste! Con la ayuda de este submarino, el huevo zafiro de los flamencos pronto será nuestro. Y una vez que hayamos robado la piedra más preciada y mejor protegida de la selva, todos nos reconocerán como los ladrones más grandes de todos los tiempos. ¿Qué? ¿La pandilla de la selva? ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Hijo, te estábamos buscando! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¿Esa adorable piraña es una impostora? ¿Robó nuestro submarino? ¿Y para qué? ¿Para robar el huevo de zafiro de los flamencos? ¡Ah! ¡Hay que detenerlo! ¡Vamos, amigos! ¡A buscar a los flamencos! El huevo de zafiro es una piedra preciosa que refleja los rayos de la luna e ilumina el estanque. La luz atrae a los camarones que a los flamencos les encanta comer. Ese es el verdadero poder del huevo de zafiro. Sin él, los flamencos no tendrían comida y tendrían que abandonar el estanque. Han preparado trampas para proteger su zafiro, pero nuestro submarino ayudará a los ladrones a robárselo. La entrada a la cueva submarina está llena de raras especies de raros edizos. Pero el submarino es perfecto para evadirlos. Luego está el corredor de rocas afiladas. Unas estalactitas bloquean el camino y caen desde el techo sobre los intrusos. Pero el submarino es muy resistente. Finalmente, el huevo de zafiro está protegido por una luz que refleja la pirámide de cuarzo. Las piedras de cuarzo son puntiagudas y afiladas. Pero los dispositivos de nuestro submarino ayudarán a evitarlas. Pero Gilbert, los flamencos vigilan el huevo de zafiro, ¿no? Sí, pero no son muy astutos. Bien, ¿están todos aquí? ¿Están todos? ¿Nadie se quedó de guardia? Sí, aquí estamos todos. Pero ¿para qué nos llamaste? Tenemos que regresar a nuestros puestos. Vamos, ¿no quieren descansar un poco viendo mi baile? Vamos, ¿les encantará? ¡Miren esto! Sí, no está mal, pero ahora debemos regresar a ser nuestra guardia. Oh, no, esperen, amigos. Aún no han visto nada. Bailemos un poco de tap. Bien, eso estaría bien, pero tenemos que irnos después del tap. Ahora bailaré solo en un pie. ¿Te parece familiar? Oigan, flamencos, el mapache está a punto de robarles su huevo de zafiro. Oh, no, 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 no. Solo vine a mostrarles mi espectáculo de tap. ¡Oh, la luz se fue! Bien, bien, se acabó el espectáculo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Junior Patricia, encárguense de la piraña! ¡Yo me encargo del mapache! ¡Oh, la luz se fue! ¡Oh, la luz se fue! ¡Dapi, diapi, diapi! ¡Ríndete! ¡Estás rodeado! No te acerques más, tigre, o el pavo quedará desplumado. Oye, ¿sabes por qué los flamencos se paran en una pata? Sí, he escuchado eso, tigre. Porque si levantaran las dos, se caerían. ¡No, esa no es la razón! 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 ¡No nos habría forzado a regresarlo! ¡A veces se te ocurren las ideas más ridículas! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! Oye, Bob, tienes que ver lo que este camaleón puede hacer. ¡Es asombroso! ¡Vaya! ¡Asombroso! ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo? ¡Danos una sonrisa, Gilbert! ¿Qué es eso? Miguel, es tu turno. ¡Aluja! Muy bien, amigos. El deber nos llama. La pandilla de la selva... ¡Al rescate! ¡Buena misión! Abre. ¡Ah, miren! ¡Es Marla la botánica! ¿Qué te trae por aquí, amiga? ¡Ustedes tienen que ayudar a proteger al más alto! ¡Al más grande! ¡Oh, no! ¡Marla no está bien! ¿El más alto qué, Marla? ¡Marla no hablar! ¿Marla rota? ¡Al más viejo! ¡Toda la selva estará contaminada! ¡Contaminada! ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, no puede decir nada. Cuando dijo proteger al más alto, ¿a qué creen que se refería? ¿A José la jirafa? También dijo el más grande, así que debe ser Raúl el hipopótamo. Y el más viejo debe ser Carapa, la tortuga. ¡Oh, miren! ¡Hay algo colgado de su piel! Es una hoja de maple, de un maple gigante. Crecen al sur, en los campos del misterio. Patricia, verifica. Quizás encuentres una pista que nos ayude a resolver el acertijo. Mientras tanto, buscaremos a Raúl, José y Carapaz. ¡Los traeremos! ¡Buena suerte a todos! Marla, no te vas a mover, ¿verdad? Muy bien. Nos vemos, Marla. Ese es hijo. Es muy viejo, así que hay que tener cuidado. Señor Carapaz. Somos Maurice y Junior. Venimos a llevarlo por protección. Está bien, está bien. Ya voy. Solo necesito terminar con estos chicos. Escúchenme bien, les enseñaré. Si se meten conmigo una lección, les daré. Cuando ustedes tres estaban gateando, esta tortuga ya estaba rapeando. Un consejo, yo les daré. No sean tontos, ni se metan con el rey. ¡Palabra! Lo siento, estaba en medio de una batalla de rap. Y ya está listo, les enseñé. Podemos irnos. Oh, estas plantas son raras. ¿Qué es ese montón de moho verde? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No se asuste, señorita Patricia. Soy Roger, el jardinero. ¿Tardiste la cabeza? ¿Qué me hiciste? Estoy cubierta de popó. No tan alto. Los invasores siguen aquí. Y no es popó. Es estiércol de toro, de la mejor calidad. ¿Qué invasores? ¿Estás bien, Roger? Sí, te diré todo. Estamos en medio de la investigación de Marla. Aquí es donde ella tiene sus plantas peligrosas. ¿Qué es esa cosa verde? Cuando la toqué, no me podía mover. Eso es moho tóxico. Contamina las plantas y paraliza a los animales. Afortunadamente, ayudé a la señorita Marla a desarrollar un antídoto. Estiércol de toro, de primera calidad. Oh, los invasores. Vienen por nosotros, señorita Patricia. Nos tenemos que esconder rápido. Roger, ¿qué quieren de nosotros los invasores? No lo sé, pero se robaron un tazón de moho verde. Cuando congelaron a la señorita Marla, me fui a esconder. Oh, no, 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 no. ¡Esconderse! ¿José? Oye, José. ¡José! Oye, José. ¡Soy Gilbert de la pandilla de la selva! Debes seguirme hasta la guarida. ¿A la guarida? ¿Cuál guarida? ¿Y dónde estás? No te veo. ¡Aquí estoy! No tienes que gritar así. No estoy sordo. Bien, vamos. Sube a mi cabeza. ¿Dónde está tu guarida? A la izquierda. Bien. ¡Oh! ¡La otra izquierda! Está bien. Bueno, casi acierto. Encuentra a este koala. No pudo haber escapado. No hay forma de que pueda arriesgar nuestro plan. Me voy a escapar y buscaré refuerzos. ¿Bien? Ten cuidado con los pepinillos saltarines. ¿Pepinillos saltarines? ¿De qué hablas, Roger? ¡Au! ¡No se muevan! Esto no es bueno. ¿El más grande? ¿A qué te refieres con el más grande? ¿Me estás llamando gordo? No estoy gordo. Y eso es muy ofensivo, Michelle. Miguel no ser Michelle. Y señor Moritz dijo, Miguel traerá el animal más grande a la guarida. Así que Raúl viene con Miguel. ¿Grande? ¿Yo? ¿Grande? Vamos, Michelle. Eso es ridículo. No soy gordo. Solo tengo huesos grandes. Oye, quita tus manos de encima. ¿Qué crees que vas a... ¿Perdiste la cabeza, Michelle? Vamos, será mejor que te detengas. Quita tus manos de encima. Los terrícolas son fuzios. ¡Yu, yu, sucios! ¡Yu, yu, sucios! ¿Dicen eso porque estamos cubiertos de popó? No es popó. Es estiércol de toro. De la mejor calidad, en realidad. No. Hablo de la contaminación de la que son responsables habitantes de la tierra. Durante ciclos, nosotros, el pueblo de lo profundo, hemos estado recibiendo su basura. Dun, dun, dun. Oye, Jean Paul. Es tu turno de sacar la basura. ¡Uh, uh, uh! ¡Buen tiro! Hemos estado estudiándolo secretamente desde hace mucho tiempo. Pero ya que descubrimos la investigación de Marla y el moho verde... Encontramos la forma de vengarnos de los terrícolas. El moho verde los inmoviliza mientras todos los animales marinos están a salvo en el agua porque estamos protegidos por la sal del océano. Ahora tenemos que encontrar la forma de esparcir el moho verde por toda la selva. Entonces, adiós, terrícolas. Dijo que está buscando la forma de esparcir el moho verde por toda la selva. ¿Pero por qué? El más alto. El más grande. El más viejo. Por supuesto, Roger Lars de Gigante. ¿De qué está hablando, señorita Patricia? Marla entendió el plan del pulpo. Nos dijo que teníamos que proteger al más alto, más grande, más viejo. No quería que protegiéramos un animal, sino un árbol. Los pulpos quieren lanzar el moho verde en el arce. Y si lo hacen, miles de semillas contaminadas volarán por toda la selva. Todos los animales estarán inmovilizados. ¡Oh! No tengo suficiente estiércol de toro para curarlos a todos. Tenemos que escapar y rápido. ¿No fue eso un poco riesgoso? No te preocupes. Hacemos esto todo el tiempo. Vamos. Vamos a equiparnos y a atraparlos antes de que sea muy tarde. El tiempo de castigar a los terrícolas ha llegado. ¡Yu! ¡Yu! ¡Sucios! ¡Yu! ¡Yu! ¡Sucios! ¡Oigan, maluscos! ¡Aléjense del árbol! ¡Hm! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Es el final del camino. Cuando este moho verde toque el arce, será su fin, pandilla contaminadora. ¡Espera! ¡No tiene que ser así! ¡Entiendo! No es justo que los terrícolas lancen su basura en su hogar. Me disculpo en nombre de todos los animales de la selva y prometo evitar que pase de nuevo. ¿De veras? ¿Crees que puedes engañarme con un truco así? No puedes confiar en nosotros. La pandilla de la selva hablará con los animales. Seguro nos escucharán. Por favor, baja el moho verde. Todo estará bien. ¡Lo tengo, señorita Patricia! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, no! ¡Las semillas de diente de león contaminarán el... ¡Tarce! ¡Tengo que atraparlas! ¡Oh! ¡Está bien! ¡El agua salada neutralizó el moho verde! ¡Nos podemos ir a casa! ¡Wow! ¡Estoy muy mareada! Un poco de este alcohol de toro para la señorita Marla y eso debería bastar. ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? La señorita Patricia nos salvó a todos y después los pulpos volvieron al océano. Y pensar que hicimos una búsqueda inútil. ¡Ah! Lo siento, amigos. Los molestamos por nada. Bueno, entonces me iré a casa. Espera. Aún los necesitamos para una misión de mucha importancia. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vamos, amigos! ¡Júntense todos y denme una sonrisa grande! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Sorpresa! ¿A dónde se ha ido todo el mundo? ¡Oigan, amigos! ¿Hola? ¡Con cuidado! ¿Están listos, amigos? Ajá. No creo que Al piense que la sorpresa sea una buena idea. ¡Oh! ¡Vamos, Gilbert! ¡Le encantará! ¡Ya lo verás! Y eso es todo. Aquí estoy. ¡Solo! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños hoy! ¡Ah! ¡Un pastel de larvas! ¡Gracias, amigos! ¡Ah! ¡Me conmueve que lo hayan recordado! ¡No como Bob! ¡Sabe que es mi cumpleaños! ¡Pero no lo he visto en toda la mañana! ¡Como sea! ¡No me sorprende! ¡Él es tan egoísta! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, tan egoísta! ¡Sorpresa! ¡El chico egoísta estaba en el pastel! ¡Oh, vamos, Bob! ¡Eso no fue lo que quise decir! Ya es muy tarde. Lo dijiste. Y me quedo con el pastel para mí. ¡Oh, vamos, Bob! ¡No te vayas! ¡Oh, vamos, chicos! ¡No te leen en el cumpleaños de Al! ¿Oh? Bueno, eso lo resolveremos luego. ¡La pandilla de la selva! ¡Aquí está! ¡Buena misión! ¡Buena misión! ¿Abre? Muy bien, amigo. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, mi nombre es Edmond y estoy aquí porque tengo problemas con mis tíos. ¿Estás enfadado con ellos? No, para nada. Los quiero mucho y espero que algún día sea tan bueno como ellos en cortar setos. Los castores que cortan setos son artistas. Sí. En nuestra tribu se aprende a cortar setos antes de aprender a caminar. Miguel también aprenderá a hacer pama antes de caminar. Sí, todo muy interesante, pero ¿cuál es el problema con tus tíos? Desaparecieron anoche. ¿No te lo mencioné? No te preocupes, Edmond. Viniste al lugar correcto. Rescatar es nuestra forma de hacer arte. ¡Vamos, amigos! ¡Es hermoso! ¡Te lo dije! En mi familia tenemos mucho talento cortando setos. Cuando crezca, quiero ser como mis tíos, que son como sus tíos antes de ellos, que son como sus tíos antes de ellos, que son como sus tíos antes de ellos, que son como sus tíos antes de ellos. Sí, 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 está bien. Entendemos la idea. ¡La pantilla de la selva! ¡Estoy tan feliz de que hayan llegado! ¡Estamos muy preocupados! No se preocupe. Averiguaremos qué pasó con sus ingeniosos cortadores. ¿Notó algo inusual antes de que desapareciera? Lo único que puedo recordar es un zumbido raro en medio de la noche. Era como un... No, no, creo que era... No, era... Luego se convirtió más en... ¡Está bien, entendemos, un zumbido! Yo diría que era algo como... Sí, exactamente así. Bien, comenzaremos a buscar en la zona. Creo que ya encontré algo que nos puede ayudar. ¡Bien hecho! ¡Claro que nos puede ayudar! Edmond, tus tíos estarán de regreso muy pronto. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Bien amigos, finalmente llegamos Esa sí fue una buena caminata ¡Dense prisa! Quiero caminar en un callejón lleno de mí, mí, mí Y finalmente, claro, mí ¿Vladimir? Me están comenzando a molestar sus sueños de grandeza ¡Vladimir! ¿Me escuchas? ¡Soy Maurice! Deja a los castores irse o Miguel te dará una sacudida cabeza abajo ¡Oh no! ¡La pandilla de la selva no! Siempre se atraviesan en el camino del grande y majestuoso Vladimir Sí, maestro, siempre ¡La pandilla de la selva encontró nuestras señales! ¡Estamos salvados! Pero esta vez no podrán detenerme Claro que no, esta vez no ¿En serio? Eso es lo que crees Mis pequeños mosquitos tigre, ¡atáquenlo! ¡Oh no! ¡Mosquitos tigre! ¡Sos picados duele mucho, mucho, mucho! Se los dije, pandilla de la selva Esta vez no podrán hacer nada contra el gran Vladimir ¡Estamos acabados! Miguel le hará pama a los animales malos que pican Pobre Junior, te picaron a ti también No se preocupen, tengo el remedio perfecto para las picadas de mosquitos Tu remedio de mango funciona muy bien, Gilbert Muy bien, amigos Mostrémosle a Vladimir de qué estamos hechos Pero, Maurice, no podemos entrar ahí con esos mosquitos No podemos rendirnos ¡Hagamos sentir nuestra presencia! ¡Por supuesto, Maurice! ¡Esa es la solución! ¡Hagámosle un regalo! ¡Es un regalo que no podrá rechazar! Maestro, maestro Tiene que ver esto Espero que no estés molestando al gran Vladimir para nada Pero... ¡No puedo ver! Espere, maestro Lo ayudaré Porque usted es muy pequeño ¿Qué dijiste? ¿Soy muy qué? Quise decir bajo, maestro Cuida tus palabras ¡Oh, es hermoso! ¡Lo entiendo completamente! La pandilla de la selva se dio cuenta de que no pueden hacer nada contra mí Y prometen lealtad al gran Vladimir ¡Muajajajajaja! Oye tú Trae esa obra de arte que se parece a mí adentro ¡Buen trabajo! Gilbert, tu plan funcionó a la perfección Es algo al que debemos agradecer Él me dio esta idea con su pastel sorpresa para Al Muy bien, amigos Liberemos a esos castores y salgamos de aquí de una buena vez Es cierto, Junior Con los mosquitos alrededor no será fácil Tenemos que regresar a la jaula antes de que ellos regresen ¡Síganme! ¡Oh, me amo! Si pudiera... Me daría un beso Sí, maestro Sí, maestro Vamos, amigos Amigos, despierten Vinimos a rescatarlos La pandilla de la selva ¿Entraron sin que los vieran? Sí ¿Y ahora que lo pienso? ¿Por qué no escaparon mordiendo los barrotes de la jaula? ¡Oh, no! ¡El bambú es muy malo! ¡Muy salado! La fibra se atasca en nuestros dientes De acuerdo Miguel, ¿podrías sacarlos de la jaula, por favor? No hay problema, señor Morris Los mosquitos regresarán pronto ¡Rápido, andando! Es hora de irnos ¿Han visto la forma de este tronco? Lo dejaron a la mitad ¿No lo podemos dejar así? ¿Quién se atreve a interrumpir el sueño del gran Vladimir? ¡Oh, la pandilla de la selva! ¡No se robarán a mis prisioneros! ¡Nos sentimos, pandilla de la selva! ¡No pudimos evitarlo! Tengo una idea ¡Todos al suelo! ¡Ahora! ¡Oigan, mosquitos! ¿Quieren algo de esto? ¡Vamos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Bien, Vladimir! ¡Ahora es tu turno! ¡Huyamos, mi leal Igor! ¡A su servicio, maestro! ¡Nos veremos otra vez, pandilla de la selva! ¡Y yo ganaré! ¡Morice! ¡Se pueden escapar por la nariz y las orejas de la estatua! ¡Auch! ¡Oh! Bob, un pastel de disculpa De parte de Al Y por supuesto no se atreve a disculparse el mismo Siempre es así ¡Un momento! Algo me dice que este pastel tiene algo adentro Veamos ¡Sal de ahí, Al! ¡Hola! ¿Me darías un pedazo de pastel, amigo? ¡Me atrapaste esta vez! Furias al acecho ¡Qué bien! ¡Kilber no está aquí! Genial Significa que podemos jugar a los científicos locos ¡Gracias a mi poción milagrosa! ¡Puedo darle vida a mi creación! ¡Estoy viva! ¡Conquistaremos al mundo, Franken-Bob! ¡Conquistaremos al mundo! ¡Al! ¡Bob! ¡Ya se los dije! ¡Nada de jugar con elementos químicos de esta manera! ¿Qué es esto? ¿Mi frasco de glicenol? ¡Es muy peligroso! ¿Se imaginan si mezclan eso con ácido nítrico? Eh... ¿Qué pasaría? ¡Una terrible explosión! ¡Algo así como... ¡Boom! Eh... ¿Boom? Tenías razón, Gilbert-Boom ¡Bah! ¡Yo estoy vivo! ¡Bah! ¡No hay tiempo para experimentos químicos! ¡Tenemos una misión! ¡De acuerdo! ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Bien, amiguito! ¿Qué te trae por...? ¡Agua! 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 ¡Está bien! ¡Aquí tienes agua! ¡Gracias! ¡Eso estuvo grandioso! ¡Vivo en el desierto con mi familia! ¡Y el agua es muy apreciada! ¡Pero hay algunos bandidos que robaron todas nuestras reservas! ¡Son las furias del camino! ¡Han vaciado todos los pozos de agua! ¡Esas furias del camino no suenan muy amigables! ¡Los atraparemos y les daremos una lección! ¡Pero nada los detiene! ¡Andan por ahí en su auto, rinoceronte! ¡Llegan! ¡Roban! ¡Y se marchan como un rayo! ¡Mi cabeza da vueltas! ¡No te preocupes! ¡La pandilla de la selva encontrará agua para tu familia! ¡Vayamos al desierto, amigos! ¡Hola a todos! ¡Vinimos a detener a esas furias! ¿Hacia dónde se fue? ¡Agua! Bien, está claro que no tienen agua. ¡Por allá! ¡Hay una nube de polvo en dirección a la ciudad, Cactus! ¡Bien! ¡Apresurémonos! ¡Sí, iré adelante! ¡Mis furias! ¡Traigan el líquido! ¡Ese líquido sin el cual no podemos hacer bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Adelante, mis furias! ¡Séquenlo todo! ¡Oigan, montón de ladrones! ¡Daténganse ya! ¡O la pandilla de la selva les dará su merecido! ¡Oh, oh! ¿Los justicieros del mal están en nuestro vecindario? ¡Tú! ¡Acaba con la murciélago! ¡Toma esto! ¡Furias, adelante! ¿Estás bien, Patricia? ¡Están yendo! ¡Nunca nos atraparán! ¡Nunca! ¡Regresar furias malas! ¡Miguel no tuvo tiempo de hacerle spam! ¡Ah, son rápidos! ¿Cómo los atraparemos? ¡Ya sé! ¡Construyamos un vehículo! Disculpen, amigos. Disculpen, disculpen, disculpen. ¡Pandilla de la selva! Mi nombre es Richie. Soy comerciante. Mi nombre es Richie. Mi nombre es Richie. El mercader de Ciudad Cactus. Si quieres un saco de semillas, yo lo puedo proveer. Podría ayudarlos a atrapar a esos bandidos. ¿Tienes tablones, Richie? ¿Tablones? ¡Oh, sí! ¡Pedro, los tablones, por favor! Ah, ¿podrías conseguir bambú? ¿Bambú? Sí, sí. ¡Pedro, bambú, por favor! ¡Perfecto! ¿Ey, manes, puedes conseguir unos? ¡Pedro! También necesito ácido nítrico. Sí. ¿Glicerol? No hay problema. Sí, Lice. Ya lo tienes. ¿Hojas de árbol de plátano? Aquí vienen. Y lianas. Estos kiwis son graciosos. Y este sombrero va por la casa, amigo. Muy bien, a trabajar. Hay que fabricar un autobelos. Como los imágenes se repelen, la fuerza magnética moverá las ruedas. Le añadí una bocina muy peculiar. Me hace feliz regalarles algo. Además que toca mi canción favorita. Listo, mis furias. Ya hemos robado suficiente líquido precioso. Llegó la hora de bomba. Sí, bomba, bomba. Vamos, vamos. Vengan. Esto es grandioso. ¿Qué es eso? Ajá, furias. ¿Pensaron que escaparían de la pandilla? Furias, rápido. Cierren la piscina. Huyamos de aquí. Vamos, Gilbert. Más rápido. ¡No! Rápido, no se cansan. Me encargaré de ellos. Rápido, usa el líquido. ¡De acuerdo, jefe! Oye, tú. Intenta golpearme. ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Fallaste de nuevo! ¡Fallaste por aquí! ¿Se atascó? ¡Gilbert, acelera! ¿Qué? ¡Pero, pero no puedo ver nada! ¡Fallaste! 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 ¡Aquí te bajas, tigre! ¡Oye, mondadientes! ¡Aún no termino contigo! ¡Ansai! ¡Ansai! ¿Qué? ¡No! ¡Aaah! Somos una espina que te lastima. ¡Tendremos que pasar a la quinta! ¡Aaah! ¡Cuidado! 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 ¡Aaah! 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 ¡No nos atropelló! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡La, la, la, la! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh-oh! 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 ¡Oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh! ¡Son unos perdedores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo una última pincelada y aquí lo tenemos! ¡Mi obra maestra está concluida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, querida! ¡Ven a admirar tu retrato! ¡Aah! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡No puedo ver nada! ¡Quítenme esto! ¡Está muy oscuro! ¡Siempre causando problemas! ¿Ya pasamos por la aldea que está cerca del precipicio? ¡Oh, sí! ¿Por qué? ¡Cállamos al precipicio! ¡Oigan, Furias! ¡Deténganse! ¡Se caerán al precipicio! ¡Sí, claro! ¡Buen intento, pandillas de la selva! ¡No podemos permitir que caigan! ¡Gilbert! ¡Tenemos que incrementar el turbo! ¡Bueno! ¡Si colocamos glicenol y ácido nítrico en el motor! ¡Eso nos impulsaría mucho más! ¡A menos de...! ¡Miguel! ¡Es tu turno! ¡Miguel! ¡Es tu turno! ¡Llegamos justo a tiempo, Furias! ¡Han salvado nuestras vidas! ¡Sí! ¡Ahora devuélvanles el agua a los habitantes del desierto! ¡Sí! ¡Buen trabajo, pandillas de la selva! ¡Atraparon a los bandidos locos! ¡Y recuerden! ¡Mi nombre es Richie! ¡Mi nombre es Richie! ¡El mercader de Ciudad Cactus! ¡Bien, Richie, ya lo sabemos! ¡Muy bien! ¡Estas furias los dejarán en paz! ¡Y no los molestará nunca más! ¡Aprendieron la lección! ¡No podremos volver a nadar! ¡Ni tampoco hacer bomba! ¡Ay! ¡No seas dramático! ¡Los llevaremos a la playa! ¡Tendrán toda el agua que quieran! ¡A la playa, agua bomba! ¡Bien! ¡Vayamos todos a la playa! ¡Mmm! 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 ¡Una rica mosca como postre! ¡Es mi mosca, Bob! ¡Yo la vi primero! ¡No! ¡Yo la vi primero! ¡No! ¡Fui yo! ¡No, yo la vi! ¡Fui yo! ¡Yo la vi primero, Bob! ¡Yo la vi primero! ¡Fui yo! ¡Yo la vi primero, Bob! ¡Es mía! ¡Yo la vi primero! Oye, mosca Es mía ¿Qué significa esto? ¿Qué están haciendo? ¿No ven que estoy trabajando? Pero mi mosca está escondida por aquí Mi mosca, yo la vi primero No me molesten con estudio un espécimen tan importante En mi último viaje al pantano tuve la gran oportunidad de capturar este espécimen de mosquito tigre Tal vez no lo crean al verlo Pero este es un animal muy peligroso El más terrorífico de toda la selva Es muy fácil de reconocer por sus rayas Con su gran nariz puntiaguda y esos ojos Se ve realmente feo, pero... Un momento, Gilbert No hablaba de ti, Maurice Estaba hablando de este mosquito Está bien ¿Por qué es el animal más peligroso? Por el virus que transmite Cualquier animal que sea picado por el mosquito tigre se contagia inmediatamente de... La panardocitro crespectrum También conocida como la enfermedad de Mumpisus ¿Y qué es eso? Es una enfermedad que hace que tus orejas crezcan Y crezcan ¡Crescan! Y luego no puedes caminar A menos que camines con tus orejas Eso es terrible Espera un segundo, Bob No tenemos orejas Pero gracias a este espécimen Estoy creando una vacuna ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, Gilbert? ¡No, no, no, no! ¿Por qué nos ves así? Tengo mal presentimiento De que alguno de ustedes está por hacer algo malo Siempre pasa así Van a empujarme O Miguel llegará a romper el frasco Y el mosquito escapará ¡Gilbert! ¿Qué? Pero si yo no hice nada Tienes que relajarte, Gilbert ¡Dame eso! Que nadie se mueva Ni un centímetro Ni un centímetro Gilbert, tu amigo se va ¡Ah! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Rápido! ¡Guau! ¡No lo encontraremos en ese encambre! ¡Oh! Volarán a la selva Y el mosquito tigre Va a propagar la enfermedad epidémica De Mupisus No perdamos tiempo A prepararse para cazar al mosquito Voy a dar la señal Para dar la alerta a Miguel Señor Mauriz ¿Mis amigos? Miguel está solo ¿Está bien? ¡El Miguel de la selva! ¡Al rescate! ¿Dónde están? Por aquí, Miguel Hay un mosquito que atrapar Miguel feliz Miguel acerpamos los mosquitos ¡Tapi, dappi, dappi! Bien amigos Formemos los equipos Miguel, irás con Junior Yo iré con Ali Bob Y Gilbert irá con Patricia Si queremos salvar a la selva De esta epidemia No debemos dejar escapar Ningún mosquito Así que ¡Atrápenlos a todos! ¿Dónde te escondes? No es ese No es ese No es ese No es ese Se están separando Miguel, Junior Sigan al grupo que va al bosque Ali, Bob Nos haremos cargo De los que se dirigen a los cerros Muy bien, señor Maurice Entendido Seguiremos por este camino No seré estos Muy bien, pequeño tigre Miguel seguirá mosquitos malos en los árboles Rama mala Rama mala Rama mala Rama Cuidado, pequeño tigre Muy bien Bien, pequeño tigre Miguel dará ayuda Pequeño tigre, ser fuerte ¿Mosquito tigre? Oh, no ¡Mosquito tigre! Amigos ¿Lo encontraron? No, señor Maurice Mosquito tigre no estará aquí Muy bien, Miguel Al, Bob Prepárense Mi recuerda No nos tenemos que comer al mosquito Primero veré si lo puedo encontrar ¿No es ese? 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 Vamos, Bob Es mi turno de usar esa cosa ¡Dámela ahora! No, encuentra los tuyos ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Amigos, ¿qué hacen? ¡No estamos estables! ¡Oh, no! ¡El timón está roto! ¡Amigos, muévanse! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Ahora, a la derecha! ¡Freno! ¡Dos! ¡Tengo! ¡Mi pobre lechuga! ¡Un poco de lluvia sería más que bienvenida ¡Si el cielo se abriera! ¡Oh, santo cielo! ¡Está lloviendo pandilla de la selva! Llegan en buen momento Tal vez me puedan ayudar a plantar mis lechugas ¡No es el momento, Roger! ¡Tenemos que atrapar un mosquito! ¡Si no lo hacemos, todos caminaremos sobre nuestras orejas! ¿Atrapar un mosquito? ¿O todos caminaremos sobre nuestras orejas? ¿Es que creen que soy loco o algo? Ah, te lo explicaré luego, Roger Ah, no está el mosquito tigre ¡Morice! ¿Atrapaste al mosquito? ¡No, Gilbert! ¡El mosquito aún anda suelto! ¡Sigue buscando! ¿No es ese? 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 ¡Ah! ¡Es ese! ¡Lo veo! ¡Sigue adelante! ¡Muy bien! ¡Sujétate fuerte, Gilbert! ¡No pienses que te escaparás tan rápido, miñito! ¡Ay, mamá! ¡Estamos muy alto! ¡Patricia, abuelas! ¡Muy alto! ¡Es escurridizo! ¡No hay suficiente oxígeno! ¡Resiste, Gilbert! ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡No, Patricia! ¡No, Patricia! ¡No, Patricia! ¡Lo tenemos, Patricia! ¡Matricia! ¡Oye! ¡Oh, Patricia! ¡Tienes que despertar! ¡Estamos en picada, Patricia! ¡No te quiero estresar! ¡Pero nos vamos a estrellar! ¡Parece que tienen un problema! ¡Se van a estrellar! ¡Rápido, Miguel! ¡Ayúdame! ¡No! ¿Estamos vivos? ¡Oh, gracias, amigos! ¡Woohoo! ¿Nos perdimos de algo? ¡Buen trabajo, Patricia! ¡Atrapamos al mosquito! ¡Ahora podré desarrollar la vacuna contra la enfermedad de Mompisus! ¡Misión cumplida! ¡Regresemos a la cueva! ¿Por qué ha sido agotador? ¡Oigan, pandilla de la selva! Si ya resolvieron el problema de las orejas, debería venir a ayudarme con el desastre que dejaron con mis lechugas. ¡Ahora hay babosas en mi jardín! ¿Babosas? Yo voy primero. ¡No, es mía! ¡Mía es mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! Por unas cuantas perlas más. ¡Listo! ¡Vamos, Junior! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Muy bien! Morris, ¿no crees que a veces le exiges demasiado a Junior? Señor, es tan solo un niño. Pienso que debería estar jugando con niños de su propiedad. No lo había pensado, pero tienes razón, Patricia. ¡Hijo, lo pensé mejor! He decidido que es el momento de que juegues con chicos de tu edad. ¡Te llevaremos a un campamento! No, 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 no. Sin protestar. Un guerrero tigre debe librarse de la presión. Además, verás que en el campamento tendrás mucha diversión. Ah, debe ser tu consejero. ¡Abre! Bien, Junior, saluda a tu consejero. ¡Ah, Patrick! ¿Qué haces aquí? ¡Morice, es terrible! ¡La selva está a punto de estallar! Lo siento, Maurice. Tenías que ver tu cara. ¡Basta, Patrick! No me digas que la razón de que nos hicieras venir hasta aquí fue para hacernos una broma. ¡Claro que no! La verdad es que estoy a cargo del campamento este año. Reemplacé a mi primo que se resbaló con una cáscara de plátano y se lastimó la pata. ¿Tú eres el consejero del campamento? ¿Qué podríamos esperar de ti, Patrick? De un sujeto como yo, ultra diversión y súper genial. Y eso es incomparable. No olvides el acuerdo. Nada de entrenar, ni de ser héroe. Y sobre todo, nada de Kung Fu. Está prohibido. ¿Me das tu palabra? Perfecto. Y no olvides que la promesa de un guerrero tigre es sagrada. Patrick, cuento contigo para que él cumpla las reglas. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes, Maurice. Confía en mí. Solo nadaremos un poco alrededor del lago de pirañas y volveremos. Solo bromeo. ¡Vamos! Muy bien, Junior. Pongámonos en camino. Muy bien, Junior. Ya llegamos. Te presento a Kevin, Didi, Lisa e Ignacio. Hola. Todos quieren divertirse, ¿cierto? ¿Y qué están esperando? ¡Vamos! ¡Salten al agua ya! ¡Sí! ¡Vamos! No podemos nadar allí, señor Patrick. El agua está verde. Sí, se ve mal. Pero ¿por qué está tan sucia? No importa. No se preocupen. Juguemos al escondite. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vayan y escóndanse! Uno, dos, tres... ¡Miren eso! ¡Una cueva! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, por favor, amigo! ¡Contrólate! Lo siento. No podía hacer nada. El eucalipto me provoca gases. Sí, claro. ¡Vaya! Estalagnitas. Creo que son del periodo Cretáceo. Sí. Esta cueva se ve interesante. Oh, tengo miedo. Esto se pone muy oscuro y no me gusta la oscuridad. ¿A qué te refieres con que no estamos en peligro? ¿Qué? ¿Tú? ¿El hijo del gran tigre guerrero? ¡No tiene sentido! ¿Ah, sí? ¿Pues sabes qué? Yo soy el hijo preferido de Gilbert. ¡Oh! ¡Hay muchos microbios, gérmenes y enfermedades! ¡Qué asqueroso! Si en verdad eres lo que dices, muéstranos tu Kung Fu. No olvides el acuerdo. Nada de entrenamiento, nada de ser héroe y, sobre todo, nada de Kung Fu. ¡Eres un mentiroso! ¡Como un oso rosado! ¡Vamos, síganme! ¡Noventa y ocho, noventa y nueve y cien! ¡Muy bien! ¡Voy por ustedes! Se escondieron muy bien. Tendré que hacerlos reír para ver dónde se esconden. ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Mírenme! ¡Soy Bob Barley! ¡Oh! ¡Creo que escuché unas risas por allá! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Vaya! ¡Esas ostras son enormes! Quizá por eso el agua está tan sucia. El que todas las ostras estén aquí altera el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Significa que las ostras filtran el agua, manteniéndola limpia. Bien, pues hay que devolverlas al agua, porque yo quiero nadar. ¿Qué quieres decir con que estamos en peligro? ¿Qué? ¿Quién es ese Vladimir? Supongo que alguien que acabas de inventar. O solo eres un gallina que le teme a la aventura. Bueno, vamos, amigos. ¡Síganme! ¡Sí, vamos! ¿Quién dejó escapar uno? Por primera vez no fui yo. ¿Qué estoy escuchando? ¡Intrusos! ¿Quién se atreve a molestar a Vladimir el Grande en su madriguera? Sé que están aquí. Los voy a encontrar. ¡Mi valiente ejército! ¡Prepárense para la batalla! Chicos, que nadie haga ruido. ¡Prepárense para la batalla! ¡Prepárense para la batalla! Lo siento. ¡Los tengo! Mejor dicho, ¡los escuché! ¡Vayan por ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deténganse! ¿La pandilla de la selva? ¿Ustedes otra vez? ¡Siempre ustedes! ¡No les tengo miedo! ¿Junior es de la pandilla de la selva? Lo que dijo era cierto. Nadie impedirá que el gran Vladimir construya la estatua vladimiresca dedicada a su propia magnificencia. ¡Muéstrense, pandilla de la selva! ¡No les tengo miedo! ¿Qué dijiste? ¡Estás solo, pequeño tigre guerrero! Eso significa que serás menos poderoso contra mi ejército de ostras perfectamente entrenado. ¡Vayan por él! ¡Él es el hijo del gran tigre guerrero! ¡Junior! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Ya pueden salir! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Adiós, pequeño tigre! ¡Espero que sepas nadar! ¡Ja, ja, 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 ¡Unas cuantas perlas más! ¡Y Vladimir el Grande brillará tanto como una joya preciosa! ¡Oye tú! ¡El del antifaz! ¡Más fruta! ¿Y mi cóctel? ¿Dónde está mi cóctel? ¡Se está escapando! ¡Tráiganlo para acá! ¡Eres un tonto! ¿Pensaste que escaparías? ¡Nadie escapa de Vladimir el Grande! ¡Olé! ¿Qué fue eso? ¡Es Junior! ¡Nos salvará a todos! ¡No podrá vencerme! ¡Vladimir nunca se rinde! ¡Neutralícenlo! ¡Está bien, Junior! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mis castañuelas! ¡Son libres! ¡Nunca debiste atreverte a desafiar al gran Vladimir! ¡Tú, tonto carapintada! ¡Entrené a estas ostras desde pequeñas! ¡No necesito las castañuelas para que me obedezcan! ¡Regrasen, mis pequeñas! ¡Oh, no! ¡Te lo tragaste! ¡Eres una leona! ¡Ven con papá! ¡Mi preciosa! ¡Ayúdame! ¡Ataca! ¡Mi preciosa! ¡Soy yo! ¡Suéltame! ¡Te lo mereces! Y si vuelves a contaminar el mar, tendrás que vêrtelas con Junior, el gran pequeño guerrero tigre de siempre! ¡Arriba, Junior! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Ah, chicos! ¡Ahí están! Estaba tan preocupado. Pensé que les había pasado algo. ¡Ah! Siempre que estemos con Junior, todos estamos a salvo. ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¡Debiste haberlo visto! ¡Fue impresionante! Disculpa, Junior. Hiciste algo que me mete en problemas con Maurice, como... Kung Fu. ¿Me lo aseguras? Sí. Junior dice la verdad. Nunca hizo uso del Kung Fu, y menos contra un ejército de ostras ninja. ¡Ah! Menos mal. Ah, señor Patrick, ¿qué tienes sobre la cabeza? Oh, esto era para hacerlos reír mientras los buscaba. La verdad me asusta. Eso explica por qué no los encontré. Chicos, miren el agua. ¡Está súper limpia! ¡Vamos a nadar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos bien! Los buenos, los malos y el pasante. ¿Qué? Estamos aquí para ser los malvados más grandes de la selva. ¡Sí! Pueden pasar. ¡Tú no! ¡Pero estoy con él! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Déjalo entrar! ¡Es mi pasante! ¡Mi pequeño compañero! ¿Verdad, Sammy? ¡Sí! No luces como villano. Sí, pero está actuando. ¡Vamos, Sammy! ¡Muéstrale! ¡Ataca esa roca! ¡Ey, tú! ¿Qué ves? ¡Toma esto y esto y esto! Debo admitirlo. El pequeño tiene talento. ¡Vamos! ¡Pueden pasar! ¡Espera! ¡Toma esto y esto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Díganme! ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Ah? ¿Quiénes son? ¡Nosotros, por supuesto! ¡Los villanos de la selva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos los mejores rompiendo cosas! ¡Y somos los mejores ladrones de comida de todo el mundo! ¡Sí! Pero hay un problema. Cada vez que hacemos algo malo, llega la pandilla de la selva y nos detiene. ¡Sí! ¿Y por qué siempre nos ganan? ¿Acaso somos bobos? ¿No somos los número uno? ¡Sí! Es mi pasante. Mi culpa, chicos. Está bien. Empezaré de nuevo. Están aquí porque tengo un malvado plan. Analicé lo que los otros malvados supuestamente más astutos que nosotros hacían, como Melina. Ella creó una diabólica y gigante máquina mitad robot mitad planta carnívora. ¡Un robot asombroso! ¡Al ataque! ¡A ganar! ¡Banzai! Ella logró capturar a la pandilla de la selva. Y los iba a lanzar al volcán, pero entonces... ¡Yo! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Aparecieron unos niños y ellos liberaron a la pandilla de la selva. Atacaron a una niña e hicieron que un robot cayera dentro del volcán y... ¡Una gran exploración cubre un lugar asombroso! ¡Es mi historia! ¡Guarda silencio! Está bien. El plan de Melina casi funcionó. Es por ello que me pregunté, ¿por qué no hacemos nuestro malvado y gigante robot para vencer a la pandilla de la selva? ¿Cómo construiremos nuestro propio robot? Bueno, tengo una buena idea. Así que ya atrapamos al inteligente de la pandilla de la selva. Y... ¡Haremos que trabaje para nosotros! ¡Les presento a Gilbert! Ese no es Gilbert. Sí, es él. No, ese no es Gilbert. ¡Es Miguel! ¡Te dije que secuestraras a Gilbert, el pequeño de los ojos grandes! Pero dijiste, secuestra al miembro más inteligente de la pandilla de la selva. ¿Y cómo pudiste creer que este gorila es el miembro más inteligente de la pandilla de la selva? Mi pasante, él me lo dijo. ¡Sí! Vi que tenían sus mocos pegados en los dedos de sus pies. Así que pensé, ¡Wow! ¡Eso es genial! No sé cómo hacer ese truco. Esperamos a que se durmiera para luego atraparlo. Está bien. Ya está. Algo haremos con él. Oh, Miguel. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Miguel? Nos vas a construir un enorme robot para aplastar a la pandilla de la selva. Y así, convertirnos en los más poderosos. ¡Sí! ¡Nunca! ¡Hipopótamo feo! Tengo una idea. ¿Qué opinas de eso? ¿Podría funcionar? ¡Oh, sí! Si no construyes nuestro robot gigante, aplastaré a estas bananas. ¡El Popo! ¡Deja las bananas tranquilas! ¡Miguel no bromea! No estoy bromeando, Miguel. ¡No! ¡Para! ¡Miguel hace lo que quieras, pero Miguel no sabe construir un robot! ¿Consigue la manera de hacerlo o las otras bananas también serán aplastadas? Y tú, pasante, haz algo útil. ¡Ayúdalo! Miguel recuerda... Cuando construyó un robot con la pandilla de la selva. Cuando salvamos a los suricatas de un horrible Chupicótep. ¿Ah? ¿Esa cosa grande es un dios? ¡Atrapen a los no creyentes! Pero Chupicótep no era un dios. Era un robot controlado por animales. Así que Miguel y amigos hicieron también un gran robot. ¡Vamos, muchachos! ¡Depende de nosotros, Miguel! ¡Los dos grandes robots pelearon! ¡Tapi, tapi, tap! ¡Es hora de usar nuestra arma secreta! ¡Estirar y golpear! ¿Está bien? ¡Miguel hizo el gran robot! ¡Ahora liberar bananas, feo hipopótamo! ¡Tenemos nuestro propio robot! ¿Y quiénes son los más malvados de la selva? ¡Nosotros! ¡Veámoslo caminar! ¡No puede caminar! ¿Qué? Hipopótamo desagradable dijo Miguel a ser robot. ¡No Miguel a ser caminar robot! ¡Banana! ¡Está bien, está bien! ¡Miguel a ser caminar robot! Miguel trataba de recordar cómo hacerlo. Con pantillas de la selva, Miguel tenía miedo del terrorífico robot de Gilbert. Un robot que podía caminar solo. Cuando Gilbert era joven y tenía cabello feo, Gilbert hace el robot de tres patas. Gran robot moverse solo con la luz del sol, con complicado sistema. Pero Miguel, no explicar, ustedes no entender. Gilbert joven estaba muy orgulloso, pero el gran robot de Gilbert se volvió loco y disparaba láseres por todos lados. Joven Gilbert con cabello feo encerró al loco robot en una cueva. Pero un día, robot escapó de la cueva y atacó la villa de los kiwis. ¡La pandilla de la selva al rescate! Así que Miguel y sus amigos de la pandilla de la selva salvaron a los kiwis. Y robot loco y malo cayó por precipicio. ¡Está bien, Miguel, terminar! ¡Luz del sol, hacer caminar, robot! ¡Ahora dejar a Miguel libre y a las bananas! ¡Oye, espera! ¡Tengo una idea! ¡Van a amar esto! ¡Pongámosle enormes colmillos al robot gigante! ¡Sí! ¡Colmillos, colmillos, colmillos! ¡Queremos colmillos, colmillos! ¡No! ¡Sí! ¡Está bien, está bien! ¡Pero no lastimar más bananas! ¡Miguel, hacer gran robot con colmillos feroces como Garú, Garú! ¡Gaspar, el hámster, venir a ver a pandillas de la selva por su hipo! ¡Ninguno de la pandilla de la selva podía asustar a pequeño hámster para quitar hipo! ¡Se los dije! ¡No soy fácil de asustar! ¡La pandilla de la selva va a llevar a pequeño hámster al pantano! ¡Este es un lugar escalofriante, ¿no? ¡Para ver a Garú, Garú! ¡Garú, Garú, hacer asustar mucho a pequeño hámster! ¡El Garú, Garú! ¡Ahora sí estoy asustado! ¡Pero Garú, Garú era un robot con colmillos con un viejo gruñón en el interior! ¡Rompieron mi Garú, Garú! ¡Montón de sinvergüenzas! ¡Misión cumplida! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Y las alas, pongámosle alas! ¡Sí, sí! ¡Pongámosle alas! ¡Alas, alas, 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 alas! ¡Alas! ¡Oh, sí, alas! Recuerdo cuando Miguel y Pandilla de la selva hicimos volar máquina antes. ¡Un globo aerostático! ¡Pero globo aerostático chocó! ¡Un planeador! ¡Pero planeador chocó! ¡Un dirigible! ¡Pero dirigible chocó! ¡Un aeroplano! ¡Pero aeroplano chocó! ¡Luego, un elefante volador! ¡Pero el gran elefante! Bien, está bien. Olvida las alas. Ya entendimos, Miguel. ¡Bien! ¡Es hora de pasar del plan A al plan B! ¡Ya tenemos el robot! ¡Ahora entremos con él y aplastemos todo! ¡Sí! ¡Apúrense! ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero un malo! ¡Cuidado con mi pata guardia! ¡Pero! 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 ¡Nos vemos, villanos! ¡Villanos tan bobos! Miguel regresa a casa con buenas bananas. Si 2 más 2 es igual a 4, según la hipotenusa de Pitágoras, ¡es muy alto! Oigan, oigan, chicos. ¿No será muy grande para que pase por la puerta? No hay problema. Lo arreglaré. Solo debo cortar las piernas y quitar este tornillo. Y esto por aquí... ¿A qué te refieres con cortar las piernas? ¿Qué está pasando? ¡Detente! ¡No tomes nada! ¿Qué sucede? ¡Espera! ¡Wow! ¡Ah! ¿Dónde está el pasante? Creo que es mejor que me vaya. ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Miguel! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye! ¡Oye! ¿Puedo ir contigo? ¿Puedo ser tu compañero? ¿Qué hace Pequeño Conejo ahora? ¡Golpear! ¡Sé golpear! ¡Mira! 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 ¡Está bien! ¡Miguel enseñar Pequeño Conejo! Pequeño Conejo repite. ¡Dapi, dapi, dapi! ¡Dapi, dapi, dapi! ¡La cacería del tigre! ¡Al! ¡Te toca! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y pierdes tres fichas! ¡Tu turno, Bob! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Tú pierdes, Sal! Eh, ¿jugamos otra? Me encantaría, excepto que nos comimos las fichas. ¡Mensaje! ¡Mensaje! ¡Tengo un mensaje para el tigre! ¡Tengo un mensaje para el tigre! ¿Qué? ¿Un mensaje para nosotros? ¿Qué es? ¡El torneo de los grandes guerreros tigres tendrá lugar en la isla Piedra Solar! ¡Escuchaste, Junior! ¡El torneo de los grandes guerreros tigre! ¡No, no nos podemos perder! ¿Miguel puede ir con el señor Maurice? ¡No! ¡Es solo para tigres! ¡Oh! ¡Miguel está triste ahora! ¡Lo sentimos, Miguel! ¡Te informaremos! ¡Sígueme! ¡Adiós, amigos! ¡Regresaremos pronto! ¡Nos vemos, tigres! ¡Qué buena idea la del torneo de los grandes guerreros tigre! ¡Podemos discutir nuestras técnicas de pelea y, sobre todo, las tres más altas virtudes de los tigres! ¡Un tigre es impredecible! ¡Un tigre es inteligente! ¡Y un tigre nunca se rinde! ¡Eso es cierto, hijo! ¡Las rayas también son importantes! ¡Aquí estamos! ¡Esto es la isla Piedra Solar! ¡Qué larga caminata! ¡Las rocas brillantes se ven con mucha clase! ¡Qué impresionante! ¡Síganme! ¡Ya casi llegamos! ¡Hola! ¡¿Hay alguien aquí?! ¡Hemos venido para el torneo de los grandes guerreros tigre! ¡Solo para tigres! ¡Bien hecho! ¡Cayeron directo en nuestra trampa! ¡Ah! ¡Nuestros peores enemigos! ¡Correcto, gran tigre! Te trajimos aquí, lejos de tus amigos, para organizar una cacería especial de tigres. ¡El primero que te venza será coronado como el peor de los villanos de la selva! ¡No te preocupes, Junior! Siempre que estemos juntos, nada nos pasará. ¡Tú y yo nos cuidamos siempre mutuamente! ¡Prepárense para ser cazados por Vladimir y su enjambre de hormigas rojas! ¡Melina con su última invención diabólica, el cañón de resina! ¡El terrible Toon con su mirada hipnótica! ¡La reina de los explosivos posible! ¡Y por supuesto, yo mismo, el Capitán Cawet! ¡Y el gran Furax! ¡Excelente, hijo! Esta trampa nos da la oportunidad de entrenar. ¡Patearemos traseros sin ayuda de nuestros amigos! ¡Bueno, comenzamos! ¿Ustedes bajan? ¡No! Tendrás media hora para salir adelante. ¡Y luego, la cacería comenzará! ¿Media hora? ¡Sí, guerrero tigre! ¡Media hora y ni un minuto más! ¡Media hora! ¡Nos vamos a aburrir! ¡No, no, 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 no! Esto es lo que haremos. ¡Junior y yo nos esconderemos! ¡Ustedes escondarán hasta cien y comenzará la cacería! ¡Rápidamente venceremos y luego nos iremos a casa! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ah, ok! ¡Nos vemos! ¿Puedo contar? ¿Puedo contar, capitán? ¡Oh! ¡Junior! ¿Recuerdas lo que te enseñé? ¡Un guerrero tigre debe ser impredecible, inteligente y nunca jamás rendirse! ¡97, 98, 99 y 100! ¡Bien! ¡Que comience la cacería de tigres ya! ¡No! ¿Dónde se esconden tigres? No tienen ninguna oportunidad contra mi cañón de resina. Y tú, haz el detector de movimiento. ¡No están ahí! 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 No es posible, Ozzy. No pudieron haber solamente volado. ¡Aquí estoy! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Allí hay! ¿Lo ves? Siempre sé impredecible, Junior. Muy bien, vamos. ¡Están atrapados ahí! ¡Adiós, tigres! ¡Los pulverizaré! Debemos encontrar una manera de alcanzarla. ¡Banzai! 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 ¡Junior, la bomba! Bien hecho, hijo. Como te dije, un guerrero debe ser inteligente. La cacería llega a su final. Están atrapados gracias a mi formidable ejército. Si se mueven, serán devorados por mis hormigas rojas. ¿Cómo hiciste para que te obedecieran? ¿Capturaste a su reina? ¿O les hiciste un truco de química? No. He entrenado a cada hormiga que ves, una por una, y me tardé un montón. Pero ahora todas ellas me obedecen y me hacen invencible. Muy bien, ahora. ¡Ataquen, mi pequeña Verónica! ¡Natasha! ¡Manuela! ¡Cintia! ¡Ana! ¡Zara! ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Camelia! ¡Berta! ¡Edna! ¡Kensa! ¡Helena! Al encarar a un enemigo tan numeroso como este, ¿cómo reaccionaría un guerrero tigre? ¿Te comió la lengua el tigre, hijo? ¡Eso es! ¡De cabeza! ¡Ayuda que sean solo hormigas! ¡Andando! ¡Banzai! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No a Verónica, Natacha, Manuela, Cintia, Ana, Sara, Belinda! ¡Mis favoritas! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos cansarnos ahora! ¡Un guerrero tigre nunca se rinde, Junior! ¡Venganza! ¡Debieron haber peleado mejor! Verónica, Natacha, Manuela, Cintia, Sara, Belinda, Camelia, Berta... ¡Muévete! ¡Han derrotado a Fusible, Melina y Vladimir muy fácilmente! Son más fuertes de lo que anticipábamos. Me pregunto si esta cacería de tigre fue una buena idea. Bueno, amigo, enfrentemos la realidad. En una pelea justa no tenemos oportunidad contra el gran guerrero tigre. Pero si eres capaz de distraer a Maurice, yo me encargaré de Junior. ¿Y para qué deberíamos crear esta distracción? ¿Por qué me han mirado a los ojos? ¡Mirado a los ojos! ¡Mirado a los ojos! ¡Mirado a los ojos! ¡Y ahora son mis esclavos! ¡Somos tus esclavos! ¡Junior, toma el ala derecha! ¡Hola, pequeño tigre! ¡Mírame a los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Ahora eres mi esclavo! ¡Junior! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Junior! ¡Oh, allí estás! ¡Junior! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No, no! ¡Mis rayas! Encontré la debilidad del gran guerrero tigre. ¡Ja, ja, ja! ¡El agua le borra las rayas! ¡Y sin rayas! ¡Un tigre ya no es un tigre, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pequeño! ¡Sigue rociando! ¡Ah! 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 ¡Eres un tigre, hijo mío! ¡Puedes luchar contra su hechizo! ¡Ah! 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 ¡Un tigre siempre debe ser impredecible! ¡Oye! ¡Un guerrero tigre es inteligente! ¡Los voy a desarmar como un rompecabezas! ¡Cuidado! ¡Eso va a explotar! ¡Un guerrero tigre nunca se rinde! Y ahora que mis rayas han vuelto, ¡cuídense de la ira del gran guerrero tigre! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Aléjate! ¡Yo sé Kung Fu! ¡Ay! ¡Keyla, protégeme! ¡Allá! Para ser el más malvado, yo diría que estamos bastante igual. Y gracias por las rayas, hijo. Tienen clase. Creo que las conservaré. ¿Demasiado vistosas? Sí, podrías tener razón. Bueno, me las haré pintar una vez que regresemos. No puedo esperar a ver las caras de los chicos cuando las vea. ¡El Topo Misterioso! ¡Ah! ¡Bien hecho, hijo! ¡Eres muy bueno jugando esto! La vista y el camuflaje son dos habilidades cruciales de un guerrero tigre. Ahora debes encontrar a Al, Bob y a Patricia. ¡Bien hecho, Junior! ¡Bien hecho, Junior! Aún tienes que encontrar a Al. ¡Oh, bananas! ¡Bananas! ¡Miguel no ha comido bananas durante cinco minutos! ¡No, no es justo! ¿Fue por culpa de Miguel? ¡Tradieza banana habladora! ¡Te quiero dentro de la boca de Miguel ahora mismo! ¡Yo no soy una banana, Miguel! ¡No me comas! No más juegos por hoy. El deber nos llama... ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! Bien, amigos, ¿qué los trae por aquí? ¡Hola, gran guerrero tigre! ¿Quién es el jefe aquí? ¿Eh? ¡Yo soy el jefe aquí! ¡Así que yo seré quien hable! ¡Y tú te callas! ¡Silencio! ¡Pero, señor Stanislao! ¡Yo solo estaba diciendo...! ¡Para, para, para, para! ¡De lo contrario vendrá el ratón! ¿Entendiste? ¡No, el ratón no! ¡Cualquier cosa menos el ratón! ¡Escucha, gran guerrero tigre! ¡Tienes que ayudarme! ¡Cada noche un ladrón roba mis sandías! ¡Mis amadas y adoradas sandías dulces! ¿Y tú sabes quién es el ladrón? ¡Sí! ¡El topo misterioso! ¿El topo misterioso? ¡Sí! ¡Uso una máscara y monta sobre una hiela salvaje llamada Petardo! ¡Les pedí a este par de tontos que vigilaran y atraparan! ¡Pero son un par de inútiles! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero, señor Stanislao, no es culpa nuestra! ¡Ya veo! ¡Los protejo, los alimento y es así como me lo agradecen! ¡Qué ingratos! ¡Ya vendrá el ratón! ¡Se lo merecen! ¡No, el ratón no! ¡No, de tanto! Siempre creí que el miedo de los elefantes a los ratones era un mito. ¿El mini hámster se convirtió en ratón? No, Miguel, no es un ratón de verdad. Pero en definitiva es molesto. Bien, Stanislao, elefantes, los seguiremos. Nos ocuparemos del topo misterioso que roba sus sandías. ¡Andando, amigos! ¿Ven eso? Mis queridas, esas son mis amadas, adorables sandías, mis amores, mis bebés. ¡Nadie debe tocarlas! Y cuando el topo aparezca... ¡Au! ...lo capturan en el acto. Deja esto a los profesionales. ¿Y el Berta, alguna idea? Usar trampas. Estableceremos trampas en el camino para proteger las provisiones. ¡Botón secreto! ¡Miguel, pulsa el botón! No, Miguel, no, 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 no. Las trampas están listas. El topo misterioso ya puede venir. Perfecto. Pero primero... Tomaré un bocadillo. ¿Trompa? Señor Stanislao, ¿cree que nosotros también podamos comer algo? ¿Cómo te atreves? Pasan todo el día comiendo. Acaban de comer ayer. Toma, pero tienes que darte prisa. ¡Está aquí el topo misterioso! ¡Allá, deprisa! ¡Vayan por él! Bien, pandilla de la selva. ¡A sus puestos! ¡Vamos, petardo! ¡Vamos! Oigan, mole sinútiles. ¡Muévanse! ¡Atrápenla! Uno a la izquierda, el otro a la derecha. ¡No! ¡El otro a la izquierda y el otro a la derecha! Es imposible poner un pie en el suelo sin caer en una de mis trampas. ¡Te atrapé, topo misterioso! Eso es lo que crees. ¡Bien, Miguel! Depende de nosotros. ¡Miguel presiona botón secreto, señor Morris! No ahora, Miguel. Espera un minuto. ¡Ríndete ahora! Si quieres ver las sandías, tendrás que pasar sobre nosotros. ¡Miguel pulsamos! Ah, bueno... Una pequeña corrección. Si realmente quieres las sandías, tendrás que luchar conmigo. ¡Banzai! ¡Qué velocidad, topo misterioso! Pero no te salvarás. ¡Petardo! ¡Oye, guerrero tigre, atrapa esto! ¡Lo siento, guerrero tigre! ¡Hasta la próxima! No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Me están tomando el pelo? ¿La dejaste ir con mis sandías? ¡No te preocupes, Stanislao! ¡Todo va a estar bien! ¡Regresé! ¡Y no con las manos vacías! ¡Nana Mariana! ¿Sandías? ¡Sí, sí! ¡Estamos muy hambrientos! ¡Ah! Bien hecho, hijo. Bien, amigos. Intentaremos un ataque sorpresa. A partir de ahora es una operación discreción. ¿Operación qué? ¿Ah? ¡Banzai! ¡Banzai! ¡Shh! ¡Es operación discreción! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Junior? ¿La estás defendiendo? No vas a lastimar a la nana Mariana, ¿verdad? Ella es la única que nos cuida. No se preocupen, niños. Está bien. Es solo un juego. Entonces, ¿tú eres la niñera de estos chicos? Sí. Son huérfanos de la selva. No tienen padres. Yo los acogí y cuido de ellos. Estaba cultivando sandías para alimentarlos. No había suficiente para todos. Un día me fui a buscar agua y cuando regresé, alguien había robado todas nuestras sandías. Los niños dijeron que había sido un ratón travieso que les daba órdenes a dos elefantes. Ah, ¿un ratón? ¿Dos elefantes? Me recuerda a alguien. Sí. Inmediatamente pensé en ese horrible Stanislao que quiere las sandías para el sol. Así que me disfracé para ir a robarle también. Y me convertí en el topo misterioso. Creo que ya sé cómo averiguar si Stanislao y los elefantes fueron los que hicieron esto. Muy bien. Le haremos una visita, amigos. Allí están. Ponemos una ya. Así. Aquí vamos. Pero, ¿exactamente qué están haciendo? Ah, la pandilla de la selva. ¿Y encontraron el topo misterioso? No, Stanislao. Pero conocimos a unos huérfanos a los que también les robaron sus sandías. ¿Te suena conocido? Ah, espera, dame un segundo con este caso. ¿Huérfanos, eh? Sí, me suena conocido. No, para nada. ¿Y a ustedes, elefantes? Oh. No, nada. Muy bien. Lo siento, pero no nos deja la opción. Miguel, Gilbert, su turno. Un pequeño ratoncito verde correrá alrededor de la casa. Sí, soy un ratón. Oh, un ratón. Aléjate. Está bien. Confesaremos. Nosotros robamos la comida de los huérfanos. Lo sentimos. No lo haremos de nuevo. No, tontos. Tantos. Son unos idiotas. Ellos van a querer mis preciosas sandías. Ya tengo la solución. Un ratón, otro. Hay ratones por todas partes. Aléjate, aléjate. Y ahora, pandillas de la selva, ¿cómo harán para robar mis sandías sin que los pisoteen? Mariana, tu turno. No, no, no. No puede ser. ¿Cómo pudo pasar esto? El topo misterioso, no. Somos libres. Somos libres. Regresen, vuelvan. No permitan que la pandilla de la selva robe las sandías. Junior, Miguel, ahora. Oh, un botón. Miguel ama botón. Miguel, apretar. Botón no funciona. Botón secreto de roto. No importa. Gracias, pandilla de la selva. Gracias a ustedes, recuperamos la comida. El ratón. 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 Aquí está. Sí. El ratón. El ratón. Un pequeño ratón. Sí. Un pequeño ratón. Por todas partes corrió. Muy bien, terminamos con esto. ¿Puedes ponerme en el suelo ahora? Ratón. 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 Gracias.